Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Compórtese como un príncipe, usted que es un poligrillo. Y aquí tenemos un informe de nuestro equipo de producción acerca de cuál es el comportamiento correcto de las visitas. ¿Cómo debe comportarse uno cuando va a visitar a alguien, a un amigo, al que sea? Atención, que han llegado muchos llamados telefónicos que nos dicen, quiero ir a visitar a alguien pero no sé cómo comportarme, etc. Primer consejo, siempre que sea posible, ¿cómo era su nombre? Roberto. Roberto, evite llegar en un momento inoportuno. ¿Y cómo sabe cuál es el momento? Bueno, muy sencillo, avisa previamente de la visita. Cuando llega a la esquina, lo llama por teléfono. Antes, antes. Dice, che, estoy en la esquina. ¿Es un momento inoportuno? Y sí, no le van a decir. Bueno, voy igual. O anticípele cuantimenos a la hora que usted va a hacer la visita, por ejemplo. Por ejemplo, allá por las 3 de la mañana, 3 menos cuarto. Pero no se puede, yo trabajo mañana. 3 y cuarto a lo sumo, estoy allá. Sí, pero ¿sabés qué pasa, Martín? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Vos sabés, yo te quiero mucho, soy siempre bienvenido. Bueno, 3 y cuarto estoy allí. No, 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 pero... ¡Qué suerte que me recibiste así con tanta alegría! No, lo que te digo es... Ah, porque yo tenía miedo que no me ibas a recibir. No, lo que pasa es que mañana yo me levanto temprano, a las 6 de la mañana. La otra vez me dijiste, no me hagas esconder de gusto. Bueno. Bueno, acá dice. Hay determinadas horas en las que debemos procurar no hacer una visita. Ah, por más que tengamos mucha confianza, bla, bla, bla. Estas horas son, por la mañana temprano... ¿Quién es? Eh, Martín. Después, justo antes de la hora del almuerzo. ¿Quién es? Martín. Justo antes de la cena. Soy Martín. Pero es algo que no estoy. Y demasiado tarde por la noche. O sea, ninguna hora se puede ir. Sí, la verdad que no. No se puede ir a ninguna hora. ¿Por qué no ponen un día de las visitas? Otra cosa. Usted no puede ir acompañado con terceras personas. Que el tipo no... Ah. No, yo mirá, disculpame, te traje... Estos amigos son los integrantes de la primera de Colón de Santa Fe. Bueno, pero justo ahora, viste, yo no tengo para servir a todos. Escúchame, me hubieras avisado a ellos. No me hable despacio, que van a creer que... Van a creer que vos no los querés recibir. No, pero ¿cómo los que no los querés recibir? No sabieron que son estos tipos. Pero vos me tenés que avisar a ellos. Claro, sí, yo tampoco los quería traer. Pero se invitaron solos. ¿Pero qué hacen? ¿Dónde van? Le digo, voy a visitar a... Roberto. A Roberto. Soy tu amigo, Martín, te olvidás de mi nombre. Bueno, dice... Y menos todavía con novia clandestina que usted tiene. No, no. Además, ¿sabe qué? La deja un rato la novia clandestina porque tiene que hacer otro trámite. Claro. Porque tuvo un lío en su casa. Y se la deja el amigo o la novia clandestina. Estás con tu novia que la conoce a la novia del tipo. Es una situación extraordinaria. Repito. Situación. Vos estás con tu novia en tu casa. Sí. ¿Quién es? Martín. Y te dice... Vengo con... Vengo con una novia, pero no es la que vos conocés y la que tu novia conocen. Y somos amigos de hace 20 años. Sino una nueva. Una nueva es clandestina, en realidad. Y la tengo al mismo tiempo que la otra. La acabo de conocer. Bueno, está bien, Martín. Pasá. Bueno, pero justo le prometí a mi verdadera novia que iba a pasar un segundo por su casa. Oh, no importa. Eso no importaba. Sí. Bueno, aquí estoy. Te vengo a visitar porque me pareció que te la tenía que presentar. Y entre ellas saben todo. No, entre ellas no saben nada. No se conoce, pero ella no es amiga de la otra. No, no, no entendiste nada, loco. Pero vuelve a la otra. ¿Por qué no me abrís la puerta si te explico bien? Devolveme el dedo primero. Escuchame. Yo soy novio de Rita. Sí, es rico. ¿Vos la conocés? Claro. Mi novia la conoce. Pero esta que está conmigo no es Rita. Sí. Ya veo que no es. Es Alina. ¿Alina? Claro. Se llama Alina. Tu novia tampoco la conoce. Sí. Y ahora yo quiero entrar, pero ¿cómo hago? Él, bueno. No, no, bueno. Entrás, pero Alina se va a quedar ahí. Porque tu novia se va a enojar. Sí, porque va a decir, ¿y Rita? ¿Cómo está Rita? ¿Qué te importa? Le voy a decir yo. Pero no. ¿Cómo te importa? Bueno, en todo caso, hay que evitar esta circunstancia de poner al amigo, al amigo conocido. ¿Quién es? Mire, señor Roberto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Se acuerda de mí? Soy su vecino. Ah, sí. ¿Cómo le va? Venía a visitarlo con una novia que no es la que usted conoce. ¿Pero cómo me lo dice así? Ni la que su novia conoce. Ahora, salvo que usted esté con otra novia que yo tampoco conozco, en cuyo caso podríamos progresar mejor. Bueno, no importa. Mascotas. ¿Qué pasó? Tampoco hay que llevar. Eh, al final no querés que traiga nadie. No puedo traer a mi novia porque es demasiado nueva. ¿Y por qué no puedo traer a mi mascota? No, no puede traer porque tiene problemas. Usted no sabe, además, si hay otra mascota en la casa. ¿Cómo crees que era tu novia? Hay una mascota en la casa. Ah, sí. Y si usted viene con... ¿Pasa mucho en las casas que tiene en jardín? Usted, yo le invito a comer un asado, por ejemplo. ¿Cómo le va a invitar a comer un asado si te toqué el timbre a las cuatro de la mañana? Bueno, pero viene, no, pero igual trae el perro. A las cuatro de la mañana no va a traer el perro, que salió a pasear con el perro. Sí, salió a pasear y te extrañé. No, bueno, pero... Viene con el perro y, en general, los dueños de las mascotas, los perros, le parece que el perro es simpático, que su perro es agradable, que a todos le gusta. Sí, sí, como las novias también, o los novios. Mirá cómo te festeja, le dice, mirá cómo te festeja. ¿Y el tipo qué hace? Y, no, usted tiene... Por ahí le lame el pantalón nuevo. Y claro, no lo puede patear. Yo sí. Bien. No. Nunca se deben llevar animales de compañía, ninguna casa, nunca, nada, nada. Es horrible todo esto. Bueno, pero juega solo, dice. Si la casa que vamos no tiene niños, o sabemos que al tipo no le gustan demasiado, no llevemos nuestros niños tampoco. Es casi imposible ir a visitar a alguien. Es casi imposible. Después, una vez que estás adentro, ¿cierto? Yo soy muy cuidadoso cuando voy de visita. Por ejemplo, salvo, si quiero ir al baño. Sí. Hay que hacerlo con delicadeza. Yo trato de no ir en principio. Bueno. Salvo que sea una cosa impostergable, entonces, llamo a la persona y le digo, mirá, mirá Roberto. Yo recuerdo, no hace mucho, fuimos a visitar a Silvestre. Sí. Al gato Silvestre. Que tiene una mansión. Sí, la mansión del gato Silvestre. La verdad que fuimos para curiosear la mansión. Yo no tengo mucha confianza con él. Mira, ¿cómo le va Felino? Le digo. No, Felino, no. No le voy a decir gato. Pero le dice. Apenas lo conozco. ¿Cómo le va, no? ¿Cómo le va Felino? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Es peor, Felino. Y bueno, pasaron las horas. Y por ahí, bueno, yo quería ir al baño, pero entonces lo hablé. Le digo, mire. ¿Qué? ¿Podemos conversar a solas? ¿A solas? Sí. Mire, no sé cómo decírselo. Usted a lo mejor lo va a tomar como una invasión. Pero. ¿Qué pasa? Podría ir al baño. Pero sí, hombre. El baño. Ese. Al baño, baño. Que quede entre nosotros. Felino. Felino. ¿Podría pasar? Sí, pase nomás, pase. Lo que pasa es que no sé si no está ocupado. Ah. Y usted no podría averiguar si esta persona tiene para mucho. No, mire, yo no puedo estar. Imagínese que los invitados son todas celebridades los invitados a mi casa. Sí, claro, sí, ya veo, ya veo. Bueno, y... Ah, mira quién está. Sí. Y creo que el que está en el baño ahora es Estronati. Mire, yo tuve, hace poco, tuve un problema con Estronati. ¿Ves este dedo? ¿Cuál? Bueno, y no tiene... ¿Usted en un solo baño tiene? Sí, porque me hice la mansión y a último momento... Claro, se dio cuenta que no... Claro, el arquitecto me dice, che, tuvimos un problema. No hicimos baño. Como habíamos hablado de... Yo, mire, yo no tengo una mansión, pero tuve un problema parecido. ¿Sabes que este muchacho, el arquitecto Bertagnini... Sí, 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 no me hizo puerta de calle. Terminó la casa, la determinada... Sí, todo, pero bárbaro, ¿eh? Me la entregó, mismo me la entregó amueblada. Ah, mire, y no... Bueno, vamos a inaugurar la casa, qué sé yo. Llegamos a la casa, che, qué hermosa. Bueno, vamos a entrar. Y ahí... ¡Oh, señor! ¡Señor! Se pegó en la frente. ¡No! ¿Sabes? Dice que no le hice la puerta de entrada. Y, ¿cómo le digo? ¿No podemos entrar por atrás? Le digo así. ¿No tenía atrás? Claro, no tiene... ¿Qué era ese gesto, señor? Si hay una puerta... Puede atender por el saguán. Sí. ¿Y qué le dice? Me dice, nunca. Yo las casas las hago siempre solo con la entrada de adelante. Para evitar... ¿Qué? ¿Sale por atrás? No me dijo que... Ah. Para evitar, y me hace un gesto así, ¿no? Y le digo, ¿por dónde podemos entrar? Mire, dice... Vamos a entrar por la ventana. Y sí. Y entramos por la ventana y hasta el día de hoy... Que yo entro por la ventana, mi casa... Mire, uno de cada tres días me llevan preso. Pero, señor... Es una incomodidad, además. Es muy incómodo, muy incómodo. Por eso tiene que aprovechar. Tiene que aprovechar la ventana y puede hacer ahí una puerta. Claro. Yo le dije a Bertagnini, mire... ¿Qué le parece si esta ventana... Sí. ...la agrandamos y se hace una puerta? Pero me mire y me dice... ¿Usted qué se cree? ¿Qué? ¿Que una puerta es una ventana agrandada? Bueno, pero sí... O que una ventana es una puerta así cada... Cada cosa es lo que es, me dijo. Pero si no le hizo la puerta. O sea, es una vergüenza, señor. Y bueno, viene gente, viene por ejemplo... Alguna ventaja tiene. El otro día vinieron los mormones. Qué raro que no entraron por la ventana. Y no sabían dónde golpear. Claro, eso es. Estaban así. Pues la casa no tiene timbre tampoco. Al no tener puerta... Eso es lo que me dijo Bertagnini. Si no tiene puerta, ¿para qué va a tener timbre? Bueno, pero... Lo que sí tiene, y no sé dónde ponerlo, es un felpudo. Ah, el felpudo. Es un felpudo que dice benvenuto. Porque es un felpudo italiano que me lo compré. Entonces, y no sé dónde ponerlo. Y lo tení que colgar como un cuadro, porque... No, lo puse en la esquina. Ah, como para el barrio. Sí, pero... No, después lo traje y lo metí en el jardín, ahí más o menos. Y todos vienen, ¿sabes? Acá hay que hacer las gemidas, cómo es la gente, no de ingrata. Vos podés ir y se limpian los pies y se van. Y bueno, ¿qué le parece, señor? Me vienen a visitar, se limpian las patas, miran un poco y se van. Y mismo me robaron la mitad de la alfombra. ¿Le robaron la mitad? Sí, la que decía benven. Ahora dice solamente Uto. Y ya no sé cómo se... Y así me dice... En el barrio, como no me conocen... Ah, le llaman así. Me ven pasear y creen que me llamo como... Claro. Como dicen, ¿qué haces, Uto? Ahí viene. El croata Uto. Y bueno, así estoy. Pero discúlpeme, Silvestre. Últimas meditaciones... Sí. Acerca... De las visitas y galeganas. Hay que llevar regalos, por ejemplo. Alguna atención, por ejemplo, usted lleva... Lo que pasa es que hay helados que sugieren cuánto va a durar su estancia allí. Por ejemplo, usted llega a un lugar con dos kilos de helado. Sí. ¿Qué quiere decir? Nada, porque yo vengo de Lugano, se me derritieron un poco. Ah, bueno, pero... Porque yo los compro en la esquina de mi casa, ¿eh? Bueno, pero... Ah, sí, sí. Pero si va lejos no le conviene hacer eso. Ah, bueno, bueno. Si no los quiere, los tiro. No, no, no es si no los quiere. Dos kilos de helado significa que usted se va a quedar a cenar. ¿Quién dijo? Al contrario, el helado denota que me voy a quedar poco. No, ¿cómo poco tiempo, no? No, no, no. Es el postre. La señora dice, primero que no se deben alargar demasiado. ¿Cuál es el...? Yo una visita más de doce horas, difícil. Sí, bueno, sí, doce horas es mucho. Yo llego con él al mediodía y me voy tipo dos, tres de la mañana. No, señor, eso es de mala educación, como dicen. A mí me pone muy nervioso la gente que no se va nunca. Y peor la que dice que se está yendo siempre. Que si te empieza a ir a las nueve de la noche y son laguna y no se fue todavía. Entonces igual lo acompaña hasta la puerta, ¿no? Y te empieza... Lo que no te conversó en la noche... Arranca ahí. ...te lo conversa en el pasillo. Entonces me dice el tipo... Pará, pará esta. Y te cuentan una negrita. Y vos le decís... Y haces así, sí. A ver si se va, ¿no? Y por ahí el tipo arranca para la puerta y dice... Ah, se va. Y arranca ahí y se la vuelta... ¡Ah! Y me olvidaba. Sí, señor. ¿Vos te acordás? Sí. Vos ya te empezás a acordar antes que te lo digas. Sí, claro, para ir a... Porque si no te acordás, es una hora más para que te explique quién era. Y no se va, no se va, no se va. Sí, es difícil. O vuelve. Yo le cierro. ¿Pero cómo le cierro? Se queda hablando buena. Y cuando el tipo pisa la calle... ¡Zum! Le cierro la puerta. Hay algunos que tienen ciertas costumbres para despedir a las visitas. Sí. Lo acompañan hasta la puerta y cuando esta persona tomó cierta distancia... Eso se hacía en mi grupo de amigos. Perdón. ¿De qué se ríen? Y se iba alguien de tu casa, ¿no? Sí. Entonces llegaba a la esquina y uno agarraba unas piedras y le tiraba. ¿Pero qué? Un gesto de amistad. ¡Chau, chau! ¡No, qué sé lo! O si no, el tipo toma el colectivo y uno se le asoma. Sí, y le hace alguna gracia. Y le hace algún chiste. Ahí. Guarda que tal cosa o tener desprendido tal cosa y así. Pero la idea es molestar a su amigo. Sí, claro, para que es amigo uno. Sí, claro. ¿Para qué tiene amigos uno si no para molestarlo? Eso ya es simpático, pero el que no se va, ¿cómo se hace para sacarse de encima de un tipo que no se va y no se va y no se va? ¿Qué puedo decir yo? No, es difícil, porque, disculpame, me siento mal, le puede decir. Ajá. No te creo. ¿Cómo no te creo? No puede decir eso. Para mí es que vos me estás diciendo porque tenés ganas de que me vaya. No, no, Martín. Y que haces el que te sentís mal. Martín, por favor. Con todos estos años... Bueno, si te sentís mal, ¿en serio? Sí, contesto. Bueno, entonces me voy a quedar con vos. Está bueno. Igual... Atendiéndote por cualquier cosa que pudieras necesitar. Martín, yo te agradezco de todo. Bueno, bueno. Entonces, tenés un pijama para disfrutar. De todos modos, no, no, igualmente, yo te digo. Aunque yo duermo desnudo, si a vos no te molesta. No, no. Por suerte habrá... Te voy a presentar a una novia nueva que tengo. ¿Y Rita? ¿Eh? ¿Rita? Bueno, gestos. No se puede hacer gestos de aburrimiento, de cansancio, quedarse dormido, babearse. No, rascarse tampoco. Rascarse contra las paredes. No, contra nada, señor. Espere, por ahí hay amigos que tienen paredes de San Picré, y uno se tienta. No, pero ¿cómo se tienta, señor? Mirá qué linda pared que tiene este para rascar. ¿Vos entrás a dar de acá? Sí, sí, sí. Te escucho, vos seguís... No, no, no es así. ¿Usted le mira las cosas al visitado, digamos? Le miro y se las robo. No, ¿cómo se las roba? ¿Hasta dónde puede llegar uno robando cosas, ponerle? ¿Cenicero? Pero no, señor. ¿Qué va a saber quién fue? Cuando el tipo va para adentro a buscar algo, usted le hace repeluz un cenicero. Señor. ¿Cosa sabe qué? Hay que pedir permiso para hablar por teléfono en la pieza. Sí. Ahora no con los celulares, pero antes se hacía mucho. Ay, me dejás, voy a hablar por teléfono. Sí, hablá desde la pieza, que nadie te escucha. Entonces vos hacés que hablás por teléfono y empezás a... Le abrís el ropero para mirar. ¿Pero cómo para mirar, señor? Y a él le fanás algo, algún adorno, cosas de la mesita de luz. Sí, que tiene guardadas de... Que tiene guardadas cosas, cartas. ¿Y para qué le quiere las cartas? No sé, para chantajearlo, ponerle. No, por favor. Si uno mira las cosas y puede decir, che, qué lindo esto. Ah, claro, para que te lo regale. No, para que se lo regale, no. Ah. Dice, para elogiar algo, por ejemplo. Y entonces él le dirá, ese es de mi viaje. Y te empieza a contar cuando fue a Escocia. Claro. Dice, mirá, esta es una gaita. Ah, era una gaita. No, no, esta. Ah. ¿Qué me parecía? Me la traje de Edimburgo, me la traje. No, eh, no me la querían dejar pasar en el avión. Claro, porque no sé si está permitido. No, creo que no te permiten. ¿Y la escondiste? Eh, la escondí y volví de nuevo. Eh, claro. Y que nadie... Bueno, no importa, no tengo por qué contarte. No, no, está bien, son cosas de... ¿Sabe una cosa que a veces pasa? La gente que trae niños los pone a dormir entre los tapados que están arriba de la cama. Y sí, porque el niño se duerme. Claro, en invierno ponen todos los abrigos arriba de la cama y por ahí ponen un niño. Y en una de esas se le olvidan. ¿Cómo se van a olvidar al niño? Ah, se olvidan del niño, qué sé yo. Y después, ya que se van todos... ¿Y este niño? ¿Y no lo conoce? ¿No sabe de quién es ese niño? No, a mí se me quedó dormido un amigo muy petiso. Que pensamos que era un niño y no era. Y... Se fue, fue yendo la gente y por ahí, quedó ahí en el último tapado. Había dormido un señor. Bueno, ya que lo despertó y le dijo... Después descubrimos que era el vecino de al lado, que vino a pedir algo y se... ¿Y qué señor? ¿Cómo se tiró arriba de los...? Ah, y él lo agarró y lo tiró. ¿Pero cómo lo van a tirar ahí, señor? ¿Qué gente va a su casa? Sí, qué señor. Lo tiró ahí entre los tapos y se quedó dormido. No sabíamos qué hacer con el vecino. Y bueno, ¿no? Le dice, vamos a despertarse. ¿Se lo despierta? Sí, se lo despierta. ¿Con suavidad? O con suavidad... Para mí, te digo lo que hicimos nosotros. ¿Qué hicieron? Con suavidad lo agarramos despacito y lo sentamos en la brega enfrente. ¿Pero cómo lo haces? El tipo se despierta ahí. Y bueno, qué sé yo. Dice, yo estaba en la casa de Felino. Bueno, y finalmente debemos dar gracias por el recibimiento. Hay que llevar masa. Y alguna atención... Si es para tomar el té, por ejemplo. Sí, tiene que llevar algo. Hay que llevar algo. ¿O por qué no hace una torta? No, 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 no. No, las tortas no. ¿Qué lleva? ¿Masitas secas? Hay, nosotros... Bueno, yo frecuentaba un grupo de teatro, ¿no? Ajá. Todos actores. Nos reuníamos, nos reuníamos, nos reíamos tanto. Ajá, ajá, ese Lito Cruz. Ese Lito Cruz. Ese Pompeyo Odiber. Eran todos... Y un día, a mí se me ocurrió comprar masas para invitarlos. Sí. Y ahí, porque los actores son todos buenos, qué sé yo, pero cuidado, ¿eh? ¿Qué pasó? Cuando uno no los complace o quiere privilegiar a uno por sobre el otro, se ponen muy mal. Y entonces, todos, ja, 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 qué compañeros que soba, vamos, hombre, ja, 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 oye, Pablo Rago, oh, Pablo Rago, qué notable, cómo está, qué sé yo. Por ahí traigo un plato de masa. Ay, compré unas masas, dije yo, que con los actores hablo así. Le voy a servir masa. Y ahí... Hubo como... Una especie de tensión. Todos empezaron a mirar con desconfianza. Paso la primera vuelta y más o menos cada uno agarró alguna. Se eligieron las mejores. Ya en la segunda vuelta, quedaban pocos cañoncitos de crema, pocas bombas de crema, pocos arrollados de dulce de leche y muchas de esas que no sabemos qué son. Sí. Hasta que al final quedaba un solo cañoncito de crema. Y yo vengo, arriba la venganza, la venganza no, la bandeja. Ya va a ver qué es lo que... Sí. Y entonces, bueno, aparece Pompeyo Diver, agarra la mano así, acerca la mano y en eso... ¡Pah! ¡Ey! Un golpe así de Pablo Rago. Y le dice, esa no. Viene Eduardo Blanco, armado. Armado. Pero de dónde sacó el arroz. Saca un seis luces con los ojos inyectados en sangre. Y dice, ay, que tú que ese cañón de crema lo quemo. Y se oye como una hiena, como una tigresa arrojándose de arriba de un ropero, Ester Górez. Y me imagino... Agarró el cañón de crema y se lo morfó. Y se lo comió ella. Se lo comió así. Y a Blanco le agarró un ataque. A todos, en realidad. Y bueno... Que armó ahí. Pero cómo fue... No, última vez que vengo a tu casa, me dijeron. Por eso hay que tener cuidado. Las masitas, todas iguales. No, bueno, pero... O si no, no invita a actores directamente. Sí, sí, porque hacen cuestiones de cartel. Yo no voy a dejar que nadie me primarí en el cañón de crema que queda. Era para mí. Sí, qué escojo. Yo trabajé, ¿saben qué película trabajé? Pero qué importa si estamos compartiendo ahora con una masita. Anda, cómprame. Bueno, así que nunca le sirvan masitas a los actores. Bueno, lo voy a tener en cuenta, ya que me lo dice así. Y ahora, para terminar este bloque, este hermoso teatro que está lleno de gente, mucha gente, incluso algunos de pie, esperando el colectivo en la puerta. Sí. He comprado unas masas. Cuidado. Y ahora voy a proceder a convidarle. Pausa.